VIVIR El poder del dinero O del bien de patria Psicosis colectiva Y ocurre establecida No consume nada Tiene sentido No alcanza el salario Cada vez más endeudado Solo somos números Feones de su plan majabro Iglesia y Estado Van de la mano caminando Nosotros del otro lado Somos explotados Psicosis colectiva Locura establecida Nos consume Como sobrevivir Si preferimos la mentira ¡Uh! 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 Siento así, promesas inventadas ¿Cuál será el vicio de mañana? Las reglas, las ponen en tu cara y cerras los ojos Esperando lo que sea, como una pesadilla Los sueños, se van por la ventana Ocupados, nos pensamos que estamos y todo es un juego falso Uno, dos, tres, ¿cuántas querés? Es normal que te enojes Y quieras un cambio, una alternativa Otra forma de vida, no tenemos opción desde el punto cero Nuestras quejas son como hablar con un cerdo No hay opción, llega mi razón La pregunta es, estoy vivo o muerto Seguimos siendo así, promesas inventadas ¿Cuál será el vicio de mañana? Las reglas, las ponen en tu cara y cerras los ojos Esperando lo que sea, como una pesadilla Los sueños, se van por la ventana Ocupados, nos pensamos que estamos y todo es un juego falso El pueblo sumiso tiene lo que se merece Y no arriesgamos por lo que nos pertenece Muchas consecuencias generan problemas Entonces, ¿qué hacemos? Giramos la cabeza, dormidos en mi sienta Ataca la conciencia, agota la paciencia No es una ciencia cierta ¡Es su demencia! Vivir, no está caro Esclavos del Estado, estamos atados Morir, tiene precio Pagamos impuestos estando enterrados Gobiernos, corruptos, sin juicio ni cárcel Tirar a un costado Lesión a la patria Poder del dinero Poder del bien y patria Si cosa es colectiva No ocurre establecida Nos consumen Creemos que somos dueños de lo que hacemos Rec Ricardo Lesión a la patria Segunda Dio Gracias por ver el video.